¡Hola amigos fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy de lo mejorcísimo de la vida Como les dije en Instagram, hoy iba a grabar varios videos, así que si me ven igual que en el video pasado Pues ves básicamente porque pues grabo uno después del otro Así que hoy estoy muy contenta, hoy he hecho muchas cosas sobre mi canal y sobre pues he posteado en todos lados Hoy ha sido uno de los días en los que he posteado en Facebook, TikTok e Instagram Aquí van a estar apareciendo todas mis redes sociales por si no me siguen por ahí ya se están perdiendo bastante contenido Que yo les recomiendo ir a ver en cuanto puedan porque pues por TikTok subo muchos casos así chiquitos, historias ya saben Casi casi como de WhatsApp pero actualizadas y demás ¿Ok? Entonces recuerden suscribirse antes de que se vayan y también suscríbanse a mi canal secundario Ya vamos a hacer 10 mil en mi canal secundario Y acabo de subir un video nuevo por allá también Entonces pues por allá me pueden seguir ¿verdad? Como que de repente vi a alguien aquí pero creo que no Y si, si, solamente era Chuck el fantasma, mírenlo ahí está Y bueno fantasmitas, el día de hoy les traigo De repente me gusta traerles este tipo de casos donde personas reales, o sea no sacadas de TikTok No, ¿cómo les puedo decir? No que tengan una red social y que la quieran hacer crecer a fuerza Dan sus casos como individuales y cuando son casos individuales es decir que no tienen una vida Que les está pasando cosas paranormales y demás Son como más interesantes porque les pasan cosas como bien fuertes Entonces hoy les traigo 3 casos de personas que están bien asustadas por cosas que les están ocurriendo Y que por alguna manera están tan preocupados que piden ayuda en redes sociales No tanto porque quieran hacer crecer sus redes y demás Y bueno, entonces vamos a hablar de eso el día de hoy Tráiganse sus palomitas, su agua, su jugo, su café Lo que ustedes quieran para ver este video Y vámonos ahora sí directito para allá No antes sin decirles que los quiero fantasmitas Y que pueden checar el filtro que me hicieron de Instagram Ok, vámonos ya directo con este video Tengo 2 casos de 3 donde involucran como niños Y ya saben ustedes que cuando estos casos paranormales involucran niños Generalmente, pues yo dejo menos espacio para la duda de si será cierto o no será cierto Porque los niños a esta edad no pueden decir esas mentiras a este estilo Ok, entonces yo sí les creo Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad Y en este caso también Así que vámonos directo con el primer caso Esta es una persona que postea en inglés Pero yo se los voy a traducir Dice Preguntándome si alguien me puede ayudar A mi hija de 6 años le encanta dibujar Sus dibujos siempre son alegres y coloridos Así que puedes imaginar mi sorpresa Cuando llegó a casa con esto Recientemente ella sigue queriendo meterse en la cama conmigo en medio de la noche Es decir, como dormir con ella Dice que está asustada y llena de temblores mientras llora Lo atribuía a pesadillas Luego volvió a casa de la escuela con esta imagen Que es la de... La que les voy a estar poniendo en pantalla Le pregunté por qué había dibujado esto Y dijo que es la dama de la noche Que está junto a su cama mirándola No voy a mentir Esta imagen me asustó Pero la descarté y le dije que debes de estar soñando Después de algunas semanas de despertarse a la misma hora Todas las noches De repente comenzó a quedarse en la cama Y yo pensé, pues genial Luego al revisar mis fotos antiguas La niña señaló una foto de mi papá Que murió cuando yo tenía 10 años O sea, hace 18 años Y dijo Mamá, ¿cómo obtuviste la foto del hombre que me cuida? Ella nunca vio una foto de él antes Le pregunté a qué se refería Y me dijo que cuando la señora Es decir, la del dibujo Viene y comienza a asustarla Acercándose mucho a su cara Este hombre viene y la hace irse No tengo una explicación lógica para esto Ya que ella no tenía idea Hasta que vio la foto De quién era ese hombre Pero dice que la señora viene todas las noches Y que a veces la sigue por la casa Por favor díganme que esta dama Entre comillas Es un amigo imaginario O al menos díganme sus respuestas lógicas Mi respuesta lógica Pues básicamente es Pues que un fantasma se le está acercando Podemos ver en la imagen Pues que básicamente Como la niña la está como Dibujando El pelo largo, negro Ay no O sea, sí, sí está feo Imagínense ¿Quién no se asustaría Si un espíritu se te pone aquí De que su cara contra tu cara Y te está asustando? Pues yo creo que aunque no seas niño Te asustas No creo que sea una amiga imaginaria Porque no lo mencionó antes Sino simplemente pues Los niños ven más cosas que nosotros Tienen como esa habilidad Cuando uno va creciendo Generalmente se O una de dos O se te quita completamente O la desarrollas más O sea, te quita como a mí Y se desarrolla más Como en el caso de mi hermana Entonces pues Yo creo que aquí más bien pues La está acosando ese fantasma Pero Los comentarios que yo leí Fue de que Ella estará bien O sea, que le decían Mira, tu hija va a estar bien Porque pues realmente Su abuelo la está cuidando Aunque aún así Que miedo pues que la siga Por toda la casa y demás ¿No? Vámonos con el siguiente caso Que también Tiene unas imágenes Ay, bastante espeluznantes Así que ahí me cuentan Cómo les va la noche Si pueden dormir bien Este también es un caso individual Así de que nunca les ha pasado nada De hecho la mayoría de las personas Que les pasa estas cosas Son bastante escépticas Y cuando les pasa es así de Ok, yo voy a empezar a creer Dice aquí Ha estado haciendo algún tipo de contacto Con mi nieta de dos años Y mi nieto de siete meses ¿Quién? Esta cosa que estamos viendo en imagen Comenzó hablando con la niña de dos años Que la mantiene despierta todas las noches Generalmente riendo y hablando Hasta que una noche la escuchamos decir No y que se vaya Pero nunca se fue Y mi hijo pensó Que me escuchó en su habitación Hablando con ella Pero yo no estaba ahí También nos dijeron Que quemáramos sal de ortiga Y palo santo Y seguía apagándose Es decir que no se mantenía prendido Y no permitía que se quemara Cada vez que intentábamos encenderla Una canción sonaba sola Y sonaba por cinco segundos Luego se apagaba Y seguía haciendo esto O sea de prenderse y apagarse Dice aquí que la canción que sonaba Pues que Quiero pensar que la mayoría De los estadounidenses conocen Porque se llama como Move along Y la otra se llama Leave me alone Ok Y que esas canciones Ni siquiera están como que En la lista de reproducción De nadie Entonces como para que Un aparato la pusiera sola Pues no Después de que intentamos grabar Había toneladas de orbes En toda la cámara Más de lo que yo había visto Alguna vez Y todas las noches Dado que hay toneladas de orbes Conté más de 25 En un periodo de tiempo De seis minutos Y parece que la niña De dos años Puede ver las orbes Que están volando Por la habitación Así que supongo Que obviamente Mi principal preocupación Es que no les hagan daño A los Es que no les hagan daño A los niños Pero siento que está tratando De llamar nuestra atención Para decirnos algo ¿Cómo averigua esto? Y quién es Siento que sé quién es Por la forma en que me siento Cuando estoy en esa habitación Y pues podemos ver De lo que se trata Está horrible Qué terror Ser papá Y de repente Pues ir a checar a tus hijos Porque pues Los escuchas que están despiertos Y demás Y ves Como las camaritas que tienen Y te das cuenta Que hay esta cosa Ahí Y Y bastantes orbes Y que tus hijos Se mantienen despiertos Qué terror La verdad O sea Aunque no seas papá Imagínate que tienes Un hermano Un sobrino Y que se despierte Se despierte Se despierta Todas las noches A la misma hora Y de repente ¿Ves por qué? Qué miedo Y no tengo idea De cómo pararlo A lo mejor yo me quedaría Dormir ahí con los niños No los dejaría solos O no sé Aunque eso no resuelva Absolutamente nada Pero me sentiría yo Más segura Pues al estar cuidando Ahí de cerca a los niños Eso haría yo Pero bueno Vámonos a la última Esta es rapidita Esta es rara Porque dice que bueno Que compraron una casa Que fue construida En 1900 O sea Ya tiene muchos años Y que sí Que está viejita Y pues que ellos Le han hecho bastantes reparaciones Y demás Y pues que ahora es su hogar Todo perfecto ahí Hasta que Bueno Esto nunca se habían dado cuenta Porque siempre tenía Como muebles encima Esta parte del piso Pero Que compraron Unas luces nuevas Y pues para conectarlas Y todo Tuvieron que mover Algunos muebles Pues para Para ponerlas bien Y que se dieron cuenta Que su casa tiene Esta Como Endidura No sé si así se dice Pero esta Endidura En su piso Vean Qué forma tiene La forma de un cadáver O sea Parece que alguien Ahí se murió Aparte está Hundidito Como pueden ver Hasta le ponen agua Ahí y todo Y el agua Pues ahí se estanca De que está hundido Qué pasó ahí No tengo idea Cuánto tiempo estuvo El cadáver ahí Para dejar esa marca En el piso Tampoco tengo idea Y que si van Y que si van a la parte Del sótano Y vuelven hacia arriba Se ve así La figura O sea Entonces alguien Estuvo ahí Pero Cuánto tiempo Para dejar esa marca Y qué miedo O sea Que ahí esté la forma Y toda vez que se acuesten En ella O sea De que alguien ahí Murió Y ahí quedó No creo que haya sido De que Ay bueno Ahí se acostaba siempre O sea Es imposible Que te acuestes Exactamente en el mismo pedazo Una y otra Y otra y otra vez Para que se marque Así tal cual En el piso Pues La silueta de tu cuerpo No Está demasiado raro Yo no me acostaría Hasta dicen así De que No pues Hoy nos vamos a poner borrachos Y vamos a jugar Ouija Para preguntar Quién murió ahí Qué terror Y bueno Fantasmitas Esto fue todo Por los casos Rapiditos de hoy Díganme Qué opinan ustedes De estos casos Cuáles dan más miedo Si tienen algún tipo Como de opinión O pues sí Como alguna Recomendación Para cualquiera De estas personas Y bueno Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente video Recuerden suscribirse Chequear videos anteriores Porque están muy padres Los quiero mucho Y ya casi sale La mercancía De los tentasmitas Estoy muy emocionada Espero que ustedes también Les mando muchos besos Bye